¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Pequeña! ¡Échate pasar! ¡Qué linda es! ¡Qué linda es! ¡Ay qué bella es! ¡Linda es! ¡Esta nena es linda! ¡Linda es! 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 ¡Será tu sonrisa! ¡Será tu sonrisa! ¡Linda es! 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 Un zapatito, un caballito, un pellizquito, que es mujercita, un tiguerito, de cadenita, un perrito Un buen mojito, un buen mojito, tranquilo mis hijos porque, ah pues, ahora la música la pone Échame una mirada a mi Dios y llora a mi consuelo, mándame luz divina a mi ser, tú que estás en el cielo Yo vivo con la pena de ser, esclavo de la gente, que no siente y padece, que le ponga inclemente Quiere vivir de fin, porque será que hay seres, señor, que solo venden daños, que solo llevan dentro de ti La traición y el engaño, quieren tener su vida de rey y no duran ni el alma, estos dos tendrán calma Y su final por reír, tiene que ser sufrir Pero no importa, yo seguiré, porque soy hombre de muchas veces Que mi pueblo conmigo está y yo estaré con él Y donde quiera que voy, la gente verá su amor Y entrego mi corazón en mi canción Y seguiré, con mi canto seguiré, y con tu ayuda venceré a los que tienen mala fe Yo, yo seguiré, con mi canto seguiré, y con tu ayuda venceré a los que tienen mala fe Como tú, como tú, como tú Ay, yo, 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 yo Sálvame, él, sálvame, ¿qué puedo hacer? Tengo Matuja Tengo Matuja Tengo Matuja Gracias.